Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchas por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo que hice todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte, sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante Ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gané al tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se vieron Porque ya no hay fuerzas por quien la ha escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte, sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás Y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo Y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte, sentirte te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no que iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer David No atención Raúl Sor